Hola amigos de Teatro Club, dentro de nuestra cartelera ahora tenemos la obra La Odisea. Si quieres saber más sobre la obra, entonces no te puedes perder esta nota, que está divertidísima. Bienvenidos al teatro, bienvenidos a Teatro Club. Hola, ¿qué tal? Estamos acá con Guillermo Castañeda. Cuéntanos un poquito sobre la obra. Es una adaptación que ha hecho él para niños de La Odisea. De hecho, por ahí todos la hemos leído en el colegio, sabemos el referente Homero. Sin embargo, cuando vuelves a leerla y en esta versión adaptada para toda la familia, te permite recorrer de todo, porque tiene romance, acción, de comedia, tiene muchos formatos. Y como actor te alimenta porque, como han visto, decíamos que entre 3 a 4 personajes en solo estos 20 minutos. Entonces es un trabajo bastante fuerte, pero que te permite también rebuscar en tus herramientas como actor, para poder contarles una historia a los chicos y se la puedan llevar de la manera más pedagógica, digamos. Dentro de la obra vimos que hiciste bastantes personajes. ¿Cuál de ellos fue el que te costó más o el que te ha sido más factible hacer o difícil o fácil de repente? En realidad cada uno tiene su juego, digamos que en todo estoy tratando de cambiar la imagen vocal, la voz de cada uno de los personajes, el caminar. A veces ni siquiera se dan cuenta, pero el hecho de cómo camino me hace ya sentir el otro personaje. Como son idas y vueltas, a veces es bastante la confusión. Pero nada, está bonito el trabajo, creo que la gente lo va a apreciar muchísimo y estamos contentos con lo que estamos logrando. Hace ya casi 8 años que no vamos a tener niños y volver a las tablas a darles una historia tan bonita como es La Odisea, de hecho, te empila como actor. La obra está dividida en dos partes y la primera parte es bastante musical. Hay temas originales para la obra, cantados en la primera parte y la segunda parte es más dedicada al reencuentro de Ulises y Penélope, que son los protagonistas. La idea y la imaginación de la directora, ella trabajó con estructuras y niveles para que los dioses se separen de los seres humanos. Por eso tenemos estas estructuras o los trajes y en este caso no hemos trabajado, pero usamos como plataforma sobre los pies para estar por encima del resto de los personajes. Nosotros trabajamos sobre la visión de la directora. ¿Cómo sería La Odisea para niños y jóvenes? Es el estilo de Els Van Dels en su forma de presentar teatro para niños, que no es específicamente el teatro, el típico teatro para niños, que es más un cuento o un animal invitando al niño a participar de la escena. Es como un intermedio. Estamos en La Gran Odisea de Homero. Versión y dirección de Els Van Dels. Es una obra totalmente ágil, divertida, llena de música, de imágenes espectaculares. De hecho, a toda la familia la va a pasar súper bien. Cuéntanos un poquito sobre tu personaje. Bueno, hacen varios personajes en realidad, ¿no? Sí, todos hacemos varios personajes. Y yo también hago unos cuatro o cinco personajes. Ahorita estoy deseada como Poseidón, el dios del mar. También hago Eucalipso, que es una semidiosa. El ama de Ulises, que es quien lo cría. La reina del reino de Alcinos. Tenemos un marinero. Ahí, la mamá. Ajá, la mamá. Así que jugamos un montón. Es súper divertido. La pasamos muy bien. Invitamos a todo el público de Teatro Club a que vengan al Teatro La Plaza a ver La Odisea. Versión y dirección de Els Van Dels, con un elenco maravilloso. Estamos todos los sábados y domingos en dos funciones. Una a las tres y otra a las cuatro y media. Así que vengan con toda la familia que la van a pasar súper bien. No te va no volver no más.